Vámonos ahora con el Grupo Adicción, este grupazo que acompañó a Jenny Rivera muchas ocasiones. Les preguntamos si es cierto que ahora que la Chiquis va a cantar, la van a acompañar. Y también la hija de Lupillo Rivera. Ah, pero ve cómo contestaron, ¿eh? ¿Ya se les está subiendo o qué? Los muchachos del Grupo Adicción se encuentran abriéndose camino en la música y como ellos ya trabajaron con Jenny y Lupillo Rivera, les preguntamos si hoy que se lanza como cantante Chiquis Rivera y la hija de Lupillo, si ellos estarían dispuestos a trabajar con ellas y escuchen lo que me contestaron. No nos han dicho nada todavía, pero cuando quieran un paro o algo, pues les hacemos el paro de que nos acompañen a nosotros, porque nosotros nos vamos a acompañar a ellos. Sí, se puede, sí se puede, porque la verdad nosotros estamos bastante ocupados, pero si se llega la oportunidad, pues ahí estamos, con mucho gusto. Todavía seguimos en contacto, en grabaciones y cosas acá, pero queremos hacer nuestra propia carrera, entonces queremos desapartarnos a hacer nuestro propio rollo, porque traemos canciones originales, entonces pues queremos sacar lo nuestro. Y al preguntarle si alguno de ellos se atrevería a subir una fotografía como la de Cristian Castro a una red social, miren cómo reaccionaron. Me saca onda, yo así cuando miré esa foto dije, cañijo, ¿qué es esto? Pero pues, bueno, cada quien. Pero sí hay, aquí en el grupo ya estoy viendo de que sí hay alguien que sí se atreve, ¿no? Acá mi compa sí. Nosotros. Me apunta, ¿no? No es cierto, no es cierto, no, nada de eso. Como dijo mi copa, cada quien su rollo y así. Yo soy Carlos Trejo, el pegajoso, para en vivo. Ojalá, ojalá y de verdad les fuera muy bien a los chicos. Sin embargo, creo que algunas declaraciones son descorteses hablando de una familia que, como ellos dicen, quieren de veras. Sí. Son más cotorros que el loco. Aquí han trabajado mucho tiempo, yo no vivo un cotorrón. ¡Gracias!